En el marco de las actividades que se hacen en toda España en torno al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Bigastro celebrará el próximo domingo 27 su décima marcha contra el cáncer. Se suma así a los actos deportivos y saludables que se han realizado en la comarca estos últimos días. Bigastro reivindica la importancia de concienciar sobre la enfermedad y de colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en una nueva edición de esta actividad que ya lleva una década poniendo a los bigastrenses en marcha por una buena causa. El pueblo de Bigastro es un pueblo muy solidario y siempre se vuelca. Y la participación en esta marcha ayuda también a recaudar fondos para algo tan importante como es la investigación que ha convertido en este caso, como es el caso del cáncer de mama, que haya pasado de ser una enfermedad prácticamente mortal al 100% a ser una enfermedad que tiene una supervivencia muy elevada. La salida y la llegada serán en el Parque Huerto del Cura, donde también tendrán lugar las actividades post-caminata, como un concierto de música, baile y la lectura de manifiestos. Somos 30 voluntarios, pero podríamos ser todo el pueblo porque colaboran no sabes cómo, todos los comercios, toda la gente, cualquier iniciativa nuestra es un éxito asegurado, lo digo yo, pero es preguntarlo donde quieras del pueblo. El precio de la inscripción será de 10 euros en favor de la Asociación Española contra el Cáncer e incluirá el regalo de una camiseta, una mochila, una bolsa de frutos secos y una botella de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!